Bueno, vamos a viajar, tienen ganas de viajar, vamos a tener una entrevista con alguien, con alguien muy particular. Ella es mexicana, es odontóloga, ahora cuando la vean van a decir, es modelo esta chica, ¿no? Es odontóloga y nos va a contar en primera persona cómo está parada la Ciudad de México hoy con el coronavirus, en qué semáforo están, en qué situación. Primero presentamos un informe. Bueno, agradecerle a los colegas de Imagen Televisión, la televisora mexicana, Erika A. Ben Daño, estás en vivo con nosotros. Hola Erika, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un placer estar con ustedes. Bueno, un placer nuestro. Gracias por esperarnos, porque es muy tarde allá. Si bien son dos horas menos que en la República Argentina, pasaron la medianoche, ¿no? Dos y media pasaditas. Sí, exactamente. Ya, con sueño, pero con toda la actitud. Oíme, no puedo no hacer referencia a lo que te dije a vos en privado, a ti en privado, que lo dije recién cuando te presentaba. Yo creí que vos eras periodista, actriz, modelo, y me dijiste algo que me sorprendió. Sos odontóloga. Empiezo la entrevista por acá porque me parece muy interesante, porque además formás parte del grupo médico. Si bien no estás en el primer frente de batalla en función del coronavirus, tu profesión, porque esto lo he averiguado con odontólogos en Argentina, fue la de mayor riesgo. Imagínate, imagínense, un paciente con la boca abierta, ¿no, Erika? Claro que sí. Imagínate manejar paciente 15 centímetros en contacto, saliva, fluidos, aerosoles, o sea, realmente fue algo que nos vino como tormenta, porque no sabíamos manejarlo. Entonces, sí, prácticamente vamos como en control un poquito frente a la situación de COVID. Estás en la Ciudad de México. Contanos cómo está la situación hoy. Ustedes dividen las fases en semáforos. ¿Qué color tiene hoy? Bueno, semanalmente la jefa de gobierno anuncia qué color estamos. Justamente el día de hoy anunció hace aproximadamente unas 10 horas que estamos en semáforo amarillo. Obviamente hay incongruencias, hablándolo como ciudadanos, como odontólogos, odontólogos, pero bueno, nos mantenemos en semáforo amarillo, el cual, no sé, hay un aforo de 60, 50% en centros comerciales, no sé, parques, todo lo recreativo. También la capacidad de restaurantes también es un plus que tienen ahorita ellos, porque también prácticamente Ciudad de México cerró por completo. La situación en México, puntualmente en la Ciudad de México, para la gente que no la conoce, para buscar una analogía con la Ciudad de Buenos Aires, es en muchos puntos muy parecida, mucho más grande, con mucha más gente. Y sobre todo voy a hacer referencia a algo que ocurre que tiene que ver con el empleo informal. La Ciudad de México, uno la camina, porque la verdad que el tránsito es infernal, y ves empleo informal por todos lados. Ves gente vendiendo en la calle, vendedores ambulantes. En su momento, cuando esto empezó el año pasado, ahí fue una, se generó una gran crisis, porque era gente que si no salía a vender, no comía. Entonces empezó a chocar con las medidas de restricciones. ¿Cómo está la situación hoy? Vos salís a caminar por la calle de México y te encontrás con gente, con vendedores, con puestos callejueros, como siempre, ¿no? Sí, de hecho, lo que anunció la jefa de gobierno es de que, o sea, estábamos en semáforo amarillo, pero no iba a haber restricciones. O sea, íbamos a continuar con la normalidad. Prácticamente, ella refiere que no íbamos a entrar como a una tercera ola, pero bueno, esto está de dudarse, la verdad, por las medidas que hemos tomado. Realmente no hay mucho caso a las autoridades. Se sigue con un rumbo erróneo, entonces prácticamente, pues, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo te cuidas vos, que además formás parte del equipo médico? ¿Cuáles son tus recaudos? Más allá de lo que te obliguen o lo que te sugieran desde el Estado, desde el gobierno, ¿cuáles son tus recaudos, Erika? Fíjate que al principio de la pandemia éramos como astronautas, éramos una cosa impresionante, horrible. O sea, el paciente se quedaba de, ¿en serio nos vas a atender así? Le estabas tan miedo, ¿no? Es verdad, entraba, ahí viene el odontólogo. ¿Qué pasó? ¿Nos vamos de paz? ¿Nos vamos a la misión lunar? Sí, no, exacto. Era la astrodontología, te lo juro. Entonces, eran respiradores que aparte te marcaban horrible la cara, eran horribles, ¿no? Ahorita ya sí se maneja un poco de, pues, no sé, respiradores un poco más cómodos. Se tiene más información sobre los ventiladores que manejaban esos respiradores. Entonces, manejamos otro tipo de respiradores quirúrgicos, barreras de protección. Tenemos ventiladores APA, que obviamente son parecidos a los de los aviones. Entonces, bueno, nosotros que tenemos la posibilidad en la clínica es un plus para nosotros, pero bueno, hay odontología convencional la cual no tiene el acceso a eso. Y obviamente los insumos son un precio elevadísimo. A principio de pandemia estaba carísimo todo, carísimo todo, todo, todo. Ahorita sí ya va un poquito de mejora, pero bueno, son las medidas que tenemos. Tenemos, obviamente, el cuidado de caretas para tener todo el control de fluidos entre pacientes y desinfectar todo. Y es lo que, bueno, como odontóloga hemos estado implementando en nuestra clínica. Nosotros venimos siguiendo muy de cerca lo que ocurrió en países donde... Tenemos el ejemplo de lo que pasó en 2020, en 2020, cuando llegaba el verano. Nosotros en este lugar del mundo estamos en invierno, Erika. Ustedes entraron en el verano, como en otros lugares de Europa que también entraron en verano. Y se vienen las altas temperaturas, se viene el descontrol, playas. México tiene muchas playas paradisíacas. Y ahí se acorta la distancia social, o como la llaman ustedes, la sana distancia. Ya no hay sana distancia. O sea, vos, uno va a la playa y puede ver un grupo de, sobre todo jóvenes que se juntan. Y vamos a vivir ahora, ustedes van a vivir primero que nosotros, un verano con la vacuna. El año pasado no estaba la vacuna, o sea, se vivió un verano que fue un descontrol en todo el mundo, que después generó nuevos brotes y nuevas olas de coronavirus. ¿Cómo crees vos, o qué nos podés contar, porque ya empezó, de este verano mexicano que recién comienza? ¿Cómo crees que se va a comportar el público? Pues, yo creo que sí va a haber, obviamente, un descontrol. Principalmente, las playas más concurridas son Cancún, Tulum. Entonces, me tocó vivirlo. Realmente, en marzo, tuve la oportunidad de ir por cuestiones personales de familia. Entonces, el aeropuerto llenísimo no se daba para más, se lo juro. Principalmente, tanta vacuna, no había tantos vacunados. Ahorita que hay un poquito más en cuanto a esto, que hemos podido viajar para vacunarnos, o aquí, como el control de la vacuna, pues, yo creo que va a haber un descontrol 100%. O sea, yo creo que a la gente no le va a importar. Va a decir, bueno, pues, ya estoy vacunado, vamos a divertirnos, vamos a andar de Tuluminatis, que aquí le llamamos así, de esa manera. Sí, exacto. Entonces, yo creo que, pues, no se van a acatar ni órdenes ni nada. ¿Cómo es viajar en el medio de la pandemia entre distintos estados de México? En avión, ¿no? Sí, en avión o vía carretera, o sea, es lo más viable. Pero bueno, Ciudad de México, carretera, horrible. O sea, tres horas de trayecto que prácticamente, pues, sí, o sea, es más cómodo como familia, más seguro, pero pues, obviamente, por eso preferimos el uso del avión. ¿Y cómo son los protocolos? A eso me refiero. Digo, ¿qué requisitos obligatorios debes, tienes que tener? No piden, en el área, bueno, en el territorio mexicano no piden ningún tipo de vacunas. Yo tengo entendido que en algunos países te piden, obviamente, como las vacunas aprobadas como tal. Sí, sí. Aquí no te están pidiendo nada de eso. Simplemente te hacen llenar un cuestionario en el cual dices que no tuviste síntomas en los 14 días, todo ese tipo de protocolos que tienen para COVID. te dan un gelecito en el avión y ya, pero realmente cuando te subes al avión te dan hasta alimentos. O sea, se me hace como incongruente de que pues te den alimentos porque te bajas el cubrebocas. Entonces, la verdad, pues sí, está como un poco descuidado el asunto. Yo la verdad lo veo mal. ¿Y tenés conocimiento de cómo es el protocolo para ingresar a México desde el exterior? Bueno, tengo un conocido en España que de hecho va a venir a México y es lo mismo. Piden vacuna, pero de ahí en fuera la verdad no, desconozco. No es muy riguroso. Veamos, sacamos la conclusión de que no es muy riguroso el protocolo. No, 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 para nada. ¿Qué pasa con, vamos a presentar otro informe, Erika, y sigo charlando con vos. ¿Cómo afectó el coronavirus a los niños y a los adolescentes? ¿Cómo los afectó? Informe y seguimos platicando contigo. Claro que sí. Entonces le hemos preparado la más reciente actualización de cómo ha golpeado el COVID-19 a este sector de la población, a las niñas, niños y adolescentes. Del 12 de abril del 2020, cuando empezaba la pandemia, al 20 de junio de este año, se confirmaron 53.240 casos de COVID-19 en menores de 18 años. Tan solo durante la tercera semana de junio, se registraron 71 casos en pequeños de 0 a 5 años, pequeñititos, niños. 98 casos en el grupo de 6 a 11 años y 255 casos en adolescentes de 12 a 17 años. De abril del 2020 a junio de este año, esta es una cifra que duele mucho dar, 572 menores murieron a causa de este virus. El rango de edad que reporta el mayor número de decesos es de 0 a 5 años, con un total de 318. Las entidades que presentan el mayor número de fallecimientos son Estado de México, Baja California, Nuevo León, Puebla y la capital del país. En su conjunto representan el 42.5% del total de menores que han perdido la vida a causa del coronavirus. Fuerte, ¿no? Porque se hablaba de fallecimientos en niños. La pregunta que te hago es en función de casos de coronavirus que hayas tenido de familiares cercanos, o si vos misma lo tuviste, ¿cómo cursaron la enfermedad? Fíjate que realmente en mi familia no hubo ningún caso cercano tampoco, entonces yo tampoco me he enfermado, o sea, pese a la situación en la que yo manejo día a día. He tenido conocidos, sí, que lo han pasado. En cuanto a niños no hemos tenido como algún tipo de reporte, todos fueron adultos, pero sí hemos habido como situaciones en donde pues menores de edad se ven involucrados en la enfermedad del coronavirus. Bueno, yo hasta acá llegó la entrevista seria, hablando de coronavirus, de información, pero tengo ganas porque hablando de este tema no me puedo reír y tengo que estar serio, pero me quiero reír un poco y quiero que vos también te rías un poco para que la gente te vea. Y te quiero preguntar algo puntual y con esto empezamos a agradecerte y a despedirte. Viajamos a Ciudad de México, llegamos a, ¿en qué barrio vivís o en qué colonia vivís? Vivo en Santa Fe, no sé si ubican. Es como bastante top, ¿no Santa Fe? Sí, es como que muy nice. Es como bien pintoresca. Llegamos a Santa Fe, ¿a dónde tenemos que ir a comer y qué tenemos que comer? Pero para presentarnos a tu país, Erika, te estoy dando la posibilidad de que con una comida, la comida, incluyendo la bebida, nosotros sintamos el sabor mexicano. ¿Qué tenemos que probar? Bueno, en general, Xochimilco es lo mejor para ir a turistear, para irte a comer unos tacos de canasta que son súper ricos aquí, que son llenos de grasita, que es lo que da el sabor. No, bueno, de frijolito, de cochinita, de chicharrón, no saben, es lo mejor, con una agua de horchata y jamaica que se los juro que va a ser lo mejor que van a comer en su vida. ¡Qué rico! ¿Cómo es? ¿Con agua de qué? Esa no la conocía. De horchata. Es como de arroz con avena y canela. Ah, pero esto es como muy, el agua es para bajar lo picante de la comida, ¿no? Sí, claro, todo aquí va con salsa, todo, tiene que picar porque si no no es un taco. Xochimilco es el lugar donde está la isla de las muñecas, ¿no? Exactamente, justamente, es muy característico de acá. Es terrorífica, ¿no? ¿Es un tour medio macabro o esto es un mito? Sí, sí, está padre, la verdad, está como muy a gusto. Le contamos a la gente que es una isla donde está lleno de muñecas colgando por todos los árboles y hay una historia medio paranormal, googleenla y se van a enterar, pero esto es un circuito turístico. La última, te hago. ¿Conoces a algún argentino o argentina? ¿Viniste a nuestro país? No, la verdad, no. Eres el primero. ¡Qué gusto! Ah, bueno. ¿Y cómo te estamos cayendo? A través de mí que represento a los argentinos. ¿Cómo te estamos cayendo? ¿Te caemos bien, man? Súper bien, ¿qué tal? Vamos, dice nuestro productor, y eso que no lo conoces a él, Nicolás García se llama. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a conocerte algún día. No, todavía. Bueno, te invitamos formalmente, Erika, cuando se termine la pandemia, te invitamos a conocer, no te digo toda la Argentina, pero sí la ciudad de Buenos Aires. Con muchísimo gusto. Y haremos un tour gastronómico. ¿Sos vegana o no? ¿Mandé? No, yo como de todo. Ah, bueno, porque te vamos a invitar a comer asado, que es carne argentina. Muy bien. Perfecto. Súper apuntada. Listo, apuntada. Erika Aventanio, ¿cómo te siguen en Instagram? ¿Cómo te encuentran, Erika? Me encuentran como eriavi con v, a, b, v, igual, lo mismo. Ahí está. La buscan en Instagram. Erika, un gusto conocerte. Te mandamos un beso. Chao, mil gracias. Chao, chao. Ahí estábamos en Ciudad de México, en vivo, con Erika. Vieron que simpática. Dos de la mañana, 47 minutos. Avanzamos con información.